¿Influyeron de alguna manera u otra en estos primeros dos goles que nos agarran hasta cierto punto de sorpresa? No, no. Yo creo que el primero es un acierto de Canadá, porque Canadá, lo veníamos hablando, Canadá te juega dentro del mismo partido con 3 y con 4, y Canadá arranca con 4 atrás. Y justo antes de la jugada del gol, pasa a jugar con 3 atrás. Entonces, la vida le queda lejos a Moreno, le queda lejos a Larín, perdón, a Tamacas, y es una avivada de él con Hoyt, la que termina forzando el gol. Que lo marca a Hutchinton es anecdótico, son los dos en un cambio posicional, puede cambiar el sistema, que sorprenden. Y el segundo es una desatención. El segundo es una desatención de una segunda pelota que no se logra ganar y que Canadá la gana dos veces, porque primero la gana Buchanan y después la gana Alfonso Davies. Ahora, el contexto de la jugada que genera el segundo gol es muy parecido, porque es una falta sobre Buchanan que Larín llega a hacer la falta, pero también en ese cambio a línea de 3, Buchanan le queda lejos a Pérez y le queda lejos a Larín. La diferencia entre el primero y el segundo es que Larín le llega a hacer la falta, pero el espacio que ocupa tiene mucho en común con el espacio que ocupa Larín a jugar el primer gol. Luego, como tú bien mencionas, luego del segundo gol comienza a sentarse un poquito más la selección en cancha. Bajo tu punto de vista, ¿qué genera este cambio de dinámica en cancha? Que el equipo se asienta, no sé por qué le pesó un poco una desatención, no sé si uno puede decir nerviosismo, porque yo creo que es una palabra que en la alta competencia siempre existe y se convive con ella, no es que el gol no está nervioso, no, el gol siempre está nervioso, pero convive con ella. Pero también es lo que yo siempre he cuestionado del sistema de la eliminatoria con CACAF. En las otras confederaciones históricamente, los buenos, los mediocres y los malos han competido desde el día uno hasta el día final de la eliminatoria. Entonces los equipos están constantemente compitiendo. Y el formato del hexagonal, para mí, le ha hecho siempre un daño a las selecciones. Selecciones que se quedaban dos y tres años sin tener competencia oficial. Y la experiencia y la atención y los detalles y la exigencia jamás te la darán los amistosos. Te la darán los partidos oficiales. Y esta selección de El Salvador estuvo, desde que queda eliminada en la fase de grupos de la eliminatoria pasada, básicamente hasta la Copa Oro, sin un torneo oficial que jugar, disputando amistosos. Y eso, para mí, se nota en ese tipo de jugadas, en que le cuesta sentarse en el arranque de partida. Son detalles, pero creo que son detalles que en un momento donde están las ocho mejores selecciones de la confederación se notan. Jaime, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Te quiero consultar porque estuviste en el estadio. No sé si tenías ojos sobre el actuar de Hugo Pérez. Pero sí te quiero preguntar, porque de aquí a la siguiente fecha de esta eliminatoria, tenemos un poco de tiempo para corregir algunas cosas. A tu punto de vista, y desde que estuviste en el estadio, ¿cuáles son esas cosas más urgentes de corregir para poder sacar resultados positivos en los siguientes partidos de octubre? Es reencontrarse con el gol. Creo que el marcador es largo, porque si el marcador tenía tres gols, el rival debía haber tenido al menos uno de la selecta, o al menos debía haber sido un 2 a 0 si es que la selecta no iba a marcar. Creo que el trámite del partido era más de un 3 a 1, un 2 a 0, no de un 3 a 0. Pero me parece que hay incorporaciones que han funcionado. Por ejemplo, yo pensé que Enrico iba a funcionar mejor cuando él lo liberó para jugar más arriba. Y creo que Enrico funcionó muy bien como acompañante de la llana, sobre todo en el repliegue. Después hay nombres como Moreno y como Martínez que tuvieron un rol más de sacrificio. Yo creo que no hay que valorarlos por lo que hicieron con la pelota. Porque hay un momento del partido, y lo hablábamos con Nelson en la transmisión, como le empiezan a hacer el desdoble por fuera, Moreno casi que le hace una marca personal a la REA. Y ahí desaparece el extremo de Toronto porque lo anula, en este caso, Moreno. Pero claro, perdió protagonismo ofensivo. Y aquí es donde esas cosas que no logramos nosotros percibir, y hablo del aficionado común, que somos la mayoría, pero son esos pequeños detalles que de repente uno no ve, que entonces comienza a juzgar, bueno, pero este no funcionó. Y no se ve el trabajo silencioso. Que lo mismo. Pero bueno, dicho de otra manera, me parece muy bien. Es lo mismo, Álvaro, porque Martínez, hay un tramo del partido donde lo que hace es estirar la defensa rival. La jugada del remate de Enrico hubiera sido imposible sin Martínez tirando el desmarque y estirando la defensa. Pero son cosas que no se ven. Y no se ven porque el partido está hecho para ser transmitido por televisión y la televisión te marca los detalles. Y que afortunadamente teníamos la oportunidad de estar en el estadio y poder ver esas cosas. Hubo un momento, que lo hablamos con Nelson en la transmisión, donde se fue del arco, Borja, a dar indicaciones. El arco estaba vacío. Y eso jamás salió en la imagen de televisión. ¿Por qué? Porque la imagen te muestra detalles, no te muestra... Si te quisiera mostrar el campo completo, tendría una cámara fija a lo largo y ancho del campo. Justamente un tiro de esquina, si no mal. Recuerdo que tú lo señalaste, Jaime. Y efectivamente son cosas que uno no logra ver en la transmisión, en la televisión, pero que definitivamente marcan una gran diferencia en la cancha. Tú tenías una pregunta, ¿no? Sí. Jaime, primero gracias por acompañarnos y gracias también por tus palabras en este inicio de la entrevista. Y quiero volver al partido, porque hablábamos hace un rato, porque el tema hoy por hoy, acá en El Salvador, la afición, parte de la prensa también, recalcan que El Salvador necesita un 9. Pero también volvemos al tema de que si no generas pelotas claras, o por lo menos claridad hacia el frente, si no tenés profundidad para que tu delantero tenga la oportunidad de marcar, el problema es un poquito más atrás. ¿Cómo crees que pueda Hugo Pérez cambiar esta perspectiva, o cambiar esta percepción que se tiene que al Salvador realmente le hace falta un número 9? Creo que lo que busca Hugo, en este caso, no es un 9 goleador, o al menos esa es la percepción que me ha dado. Él busca un delantero asociativo, y que el peso de los goles venga por fuera o desde la segunda línea. Por eso él apuesta mucho por Rivas, porque es un llegador. Y hoy el trabajo de Martínez fue un trabajo de mucho sacrificio, sin pelota. Y las oportunidades del Salvador, ¿quién la generó? La generó Rivas, la generó Moreno, las pocas que tuvo. Hubo un par de llegadas que terminan con remate, uno de Larín y otro de Tamacas. Entonces es un equipo que se construye por fuera, que el delantero, más que rematar, sostiene, y que el remate final viene de uno de los que viene por fuera. Entonces, ¿que falta gol? Sí. Pero yo no creo que con la estructura de este equipo, el peso ofensivo y la falta de gol, uno debe cuestionársela o solucionarla solamente con la figura del delantero. Jaime, bajo tu perspectiva, ¿cuál debería ser la mayor lección, el mayor aprendizaje que Hugo Pérez debe sacar de este partido de cara a la siguiente ventana de fecha FIFA a partir del 7 de octubre? Que tiene que trabajar un poco la cabeza del equipo en las reanudaciones. Los peores momentos del Salvador fueron defendiendo pelotas paradas, defendiendo laterales. Es decir, el ritmo de juego es un equipo que no se equivocó en casi todo el partido. En el momento que había una pausa para una jugada puntual, el equipo como que le costaba volverse a meter en la intensidad del partido. Y no es una coincidencia, Álvaro. A ver, es un gol de tiro libre, es un gol antes del minuto 10, y es un tercer gol después de la reanudación casi del medio tiempo. Es un trabajo más de concentración, de que el jugador, desde lo psicológico, sea consistente. ¿Para qué? Para que el gran trabajo que se está haciendo desde la dirección técnica y el gran trabajo que están haciendo los jugadores en el campo no se complique por situaciones puntuales que no tienen que ver con la fluidez o con la idea del juego durante 90 minutos. Y qué bueno que mencionas eso porque quiero retomar un tema que tú mencionaste y abriste una puerta para seguir profundizando. Lo quiero aprovechar con Jaime con nosotros en estos momentos porque tú mencionas un par de palabras claves. Lo psicológico, lo mental, lo emocional, así como también mencionaste una palabra, ahorita se me escapa, perdón, Jaime, pero la complicación que pudimos... Bueno, la concentración. Vimos a una selección en la primera mitad con un par de jugadores que pudieron haber complicado a la misma selección nacional y yo lo mencioné, si esta octagonal contara con VAR, ¿quién sabe si hubiésemos terminado la primera mitad con 11? Sí, Larín. Porque Joshua Pérez, cuidadito, jugó con fuego, se vio una repetición, malintencionado, ¿pudo haber sido Amarilla? Lo más probable, sí. ¿Pudo haber sido Roat? También. Lo de Larín, esa era una expulsión en ese momento. Entonces ahí es donde yo comienzo también a preocuparme un poco porque cayó en la trampa, en mi opinión, algunos jugadores con la desesperación, no sé si era desesperación, pero nunca habíamos visto esto bajo una selección de Hugo Pérez. Y seguramente Hugo Pérez tendrá mucho que decir en Camerino sobre justamente ese tipo de jugadas. Yo creo que el cambio de Larín es porque Hugo sabe que está al borde, me parece, porque yo creo que en ese buscar, refrescar, yo no estoy convencido de que Larín estaba cambiando, porque Larín es un borde determinante, es uno de los mejores jugadores que tiene la selección, aparte que es el único lateral zurdo al punto de que termina jugando con Rotan, que es diestro. Yo creo que el cambio de Larín está condicionado porque Hugo sabe que está al límite. Pero también esa desesperación tiene que ver un poco con cómo se vio sorprendida la selecta por donde se le paró Bucanan y Larín. Y lo trataba de explicar en la transmisión. Cuando tienes un equipo que te juega con extremos adelantados, le queda lejos a los laterales, por eso Tabaka se equivocó un par de veces porque le queda muy lejos Larín. Larín llega tarde porque le queda muy lejos a Bucanan. Y si los ayudaban Moreno y Joshua Pérez, terminaban con el equipo muy metido atrás. Y lo que hace Hugo, desde lo táctico, después de ese intercambio de patadas y de casi errores, es que sacrifica del un lado al mediocampista que es Moreno y le dice ok, de un lado el mediocampista es el que retrocede a tomar al extremo rival y del otro lado adelanta a Larín para que el equipo quede asimétrico pero que por lo menos no te hagan daño por fuera y eso es el mejor pasaje de partido de El Salvador. Ojo, todo esto pasa después de este intercambio de infracciones que me parece que esas infracciones que coincido contigo alguna podía haber sido de expulsión tenían que ver con un desbalance de dónde le estaban jugando los extremos y lo lejos que le estaban quedando. Sin duda. Muchas lecciones por aprender a raíz de este partido lo mencionábamos al principio del programa creo que para un proyecto naciente como este es importante importantísimo encarar situaciones como las que se vivieron esta noche estas son las derrotas que te van a ayudar a crecer y construir yendo hacia adelante Jaime no nos queda más que agradecer todo el apoyo que nos regalaste durante estos últimos días desde Toronto, Canadá te mandamos un enorme abrazo seguramente hablamos en los próximos días para seguir hablando de ¡Ey! ¡Viene la Champions, papá! ¿Eh? No todo es mala noticia este día pero sin duda muy valioso tu aporte agradecemos muchísimo cada momento que nos diste y estamos hablando muy pronto que tengas un retorno a casa seguro Álvaro el agradecimiento para ti y para todos en CCS por la oportunidad a la gente en el Salvador por permitirme entrar a su casa a contarles o hablarles algo que es tan propio como la selecta yo te voy a contar una anécdota yo viví casi toda la eliminatoria del 2010 donde el Salvador estuvo cerca de llegar al Mundial mis vecinos cuando yo estudiaba en España eran salvadoreños y veíamos todos los partidos de la selección salvadoreña así que para mí es importante poder haber sido parte de de esta transmisión y ya nos reencontraremos ahora del fútbol europeo y todavía me debes hablar de Fórmula 1 Sí señor con todo lo que ha ocurrido estos últimos días va a estar bonito fuerte abrazo Jaime Ahí está Jaime Macías desde Toronto Canadá gran cobertura por parte de él durante estos últimos días vamos a tener en unos minutos un invitado muy especial alguien que hizo historia en Nueva York no se lo pueden perder tendremos a Marcelo Arevalo en vivo acá en la polémica pero primero me confirman nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más acá justamente en la polémica La polémica regresamos